...que sale y obvio que la entiendo porque el amor nos pone más lindo de los que somos pero, no sé, pues creo que estar pensando todo el tiempo en conocer a alguien más bien me hace agotar energía Bueno, ahora vamos a hablar de mi querida Magdiela Ugaz nosotros conversamos con ella para que nos cuente un poquito de este anhelo que tiene de ver llegar a la Teresita al altar con Gaspar y además aprovecho para contarnos de su nueva obra La verdad que ustedes no se pueden perder Ahí nos cuente un poquito La Teresita fue presa de los nervios cuando arrestaron a Gaspar pero todo fue un susto y regresó a sus brazos Un gran susto pues porque a mi Gaspar no lo pueden meter a la cárcel pero yo me inmolo por él y yo le dije al abogado, le dije miren, lo que haya que hacer yo lo voy a hacer, le dije a Ronald Cross y creo que a mi novio no le gustó mucho la propuesta pero yo me inmolo porque a mi moreno no me lo pueden tener en la cárcel injustamente, ¿no? Y salió finalmente y te alegraste Es mi alegría, es obvio, por supuesto Claro, pues no, además se está yendo en serio porque la gente está diciendo no, la Teresita es de amores fugaces, pero no, él ya se está estableciendo Yo creo que además se está ganando a la familia y la verdad nosotros dos nos la estamos pasando súper, ¿no? O sea, ahí como hay mucho fuego Pero el pequeño Junior está muy celoso del mecánico y ha empezado a hacer de las suyas con sus travesuras al galán de su mano Mi hijo se pone un poquito celoso, pero él sabe que son amores distintos pero, ¿qué se puede hacer con los niños? Mi criatura divina Pobre Gaspar va a sufrir, ¿eh? Pobre Gaspar va a sufrir, pero pobre Gaspar, bueno, pues ¿Cómo dice? Este... ¿Cómo se dice dicho que la carne con hueso llega, no? ¿Así es o no? La carne sale con hueso La carne sale con hueso, así que el niño tiene que querer a mi hijo si no, no va a disfrutar de este cuerpo latino Como bonus track, Magdielo Guás considera que la Teresita debe sacar un libro El amor en los tiempos de la Tere yo creo que es un libro que ya vamos a empezar a trabajar porque, mira, la Tere, pues, ha sido modelo, ha sido anfitriona ha sido diseñadora de ropa para perros y yo creo que ahora ya es momento de que se lance como escritora, ¿no? O sea, yo creo que sería un libro... O sea, ¿tú comprarías el libro El amor en los tiempos de la Tere? Sí, sí lo compraría, pero para saber qué no hacer, ¿no? Porque no le ha ido muy bien a la Tere en el amor, digamos, ¿no? Sirve como guía Es una guía como para que sepas qué no hacer con tu vida amorosa A mí me encanta, está bien porque en realidad de eso se trata, de ayudar al otro, de ayudar al prójimo y eso es lo que hace la Tere El público está esperando el momento en el que Gaspar ingrese al altar de la mano de la engreída de Don Gil ¿Quién se va a hacer mejor que el matrimonio de Lacan y Elesio? ¿A mí que no me vengan a molestar? Acá la verdadera portada la va a tener la Tere y el Gaspar, por supuesto Esa va a ser la verdadera boda del año, a mí que no me molesten Por favor ¿Dónde sería eso, no? En Chincha, ¿no? Bueno, ¿dónde sería podría ser, no? ¿No? En los viñedos También, ¿dónde podría ser, no sé? En el callejón de Guaylas No, en el callejón de Guaylas podría ser también, ¿no? En el lado Titicaca también por ratos me imagino ¿No? Con los suros ¿Me entiendes? Es proyectado usted, ¿verdad? Sí, sí, me imagino A lo grande como tiene que ser Claro, a lo grande como tiene que ser Pero siempre con contacto con nuestra tierra Magdiel Lugas contó además cómo se sintió Tras recibir el buquete en la boda de Karen Schwarz y Eze Oliva Eso fue muy gracioso, ¿no? Porque me he estado viviendo el matrimonio de Karen como si fuera mi matrimonio ese día Porque encima yo lo tenía que compartir con la obra Y me escribió temprano ¿Cómo estás? Y no sé qué Y no sé cuánto Porque yo fui testigo Entonces tenía que ir a la iglesia Y hace tiempo que no iba a una iglesia Leí una petición, ¿no? Leí una petición Fue, la verdad, fue una boda bien especial Y sí, pues yo la bromeaba Con que me va a hacer el ramo Me va a hacer el ramo, ¿no? Y a la hora de la hora Fue un gesto muy lindo de ella Además, fue lindo Fuera del gesto del ramo Lo que ella me dijo El deseo que tiene para mí Esos deseos de los amigos, ¿no? De que yo deseo que Que encuentres un amor bonito Un amor que te acompañe Mucho más allá de cualquier cosa Del gesto del ramo Entonces fue como emocionante, ¿no? Yo soy una mujer muy sensible además Tú sabes Me gustó mucho eso ¿Y fue inmediato? ¿Conoció ya esa noche al galán? Bueno, la verdad Yo ya estoy próxima a anunciar mi boda No, mentira Pero me la he gozado O sea, hace tiempo que no A mí me cuesta salir a bailar Salir a fiestas Y la verdad ese día Yo he bailado hasta abajo He disfrutado He celebrado Son como esas fiestas En donde es la celebración del amor Y es bien bonito Así que me la pasé lindo A veces tener el ramo Es de buen augurio Y que ya la próxima relación Es un matrimonio Mira, mi hermano Llegó al día siguiente Que era el día de la madre En mi casa Y me dijo ¡Maya! Que te ganaste el ramo Me dijo Magdiel, yo creo que ahora sí, ¿ah? Y yo le digo ¿Cómo que ahora sí? No sé Pues me dice Porque si te lo ha dado Karen Yo creo que la Karen Te puede dar buena suerte O sea, que yo creo que Mi familia ya no me tiene fe Y por ahí han recuperado la fe Ahora que me han dado el ramo No, la verdad No, mira Es que ya no estoy pensando en eso De verdad O sea, es como Siempre es una pregunta que sale Y obvio que la entiendo Porque el amor Nos pone más lindo De los que somos Pero, no sé Pues creo que estar pensando Todo el tiempo En conocer a alguien Más bien me hace agotar energía La actriz La actriz anunció además Que solo quedan pocos días Para ver su obra La verdad En el Teatro Marzano Pocas semanitas de acabar La verdad Tú has ido a ver La verdad ¿Te gustó La verdad o no? Teacular De verdad que sí Y Sergio Galliani está increíble Sergio Galliani se lleva la obra Él es el protagonista Nosotros lo acompañamos Y estamos ahí Milen Vázquez, Gonzalo Torre Y quien les habla Estamos en el Teatro Marzano Y nos la estamos pasando súper La verdad Gracias a Dios El público nos ha acompañado Está viendo mucho público Lo están disfrutando mucho Así que los esperamos en La verdad ¡Gracias!